¡Suscríbete al canal! Quedan las personas que el camino quiso poner cerca de ti Queda mi primer y último abrigo del sol que quisimos construir Queda conmigo, vamos a dar vida a los sueños Esos que también te quedarán Tal vez en algún lugar, no sé, puede que si estás aquí Estés más cerca de mí Tal vez en algún lugar, no sé, puede que si estás aquí Estés más cerca de mí Tal vez Quedan ya tan lejos las miradas de nuestras noches junto al mar Queda un cafelito y cara a cara las cosas que quedan por contar Quedan ya lejanos los motivos que nos animaron a venir Queda algún rincón en el olvido lleno de cosas por vivir Queda conmigo para crear nuevas historias Esos que también te quedarán, no sé, puede que si estás aquí Estés más cerca de mí Tal vez en algún lugar No sé, puede que si estás aquí Estés más cerca de mí Tal vez Los proyectos que empezamos ¿Dónde irán? ¿Quedarán? Tal vez En algún lugar No sé Puede que si estás aquí Estés más cerca de mí Tal vez En algún lugar No sé Puede que si estás aquí Estés más cerca De mí Tal vez En algún lugar No sé Puede que si estás aquí Estés más cerca de mí Tal vez De mí No sé Tal vez 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 Gracias por ver el video